¿Qué pasará con esos pati amarrados? Se queden muy listos arrancando los sembrados De hierba fina que cosecha el colombiano Y se distribuye aquí y en otros lados Los gringos vienen y la compran por kilos Yo aquí les vendo todita la carga Con mi pistola que nunca me ha faltado A las que sea yo me paro en la rabia Si se me tuercen saben como es conmigo Tengo mi gente con sus cuernos de chivo Para pollitos que se metan conmigo Y que se olvidan que yo soy el gallito Pronto los coja por ahí en mi camino Van a arrepentirse hasta de haber nacido Para mi amigo Snaver, Donald y toda su gente En las montañas de Colombia Con mucho cariño Yo soy un hombre que manejo mis tropas Y los polluelos que crecen en mi nido Se les olvida de quien es el que manda Porque aquí sigo yo siendo el gallo fino Los gringos vienen y la compran por kilos Yo aquí les vendo todita la carga Con mi pistola que nunca me ha faltado A las que sea yo me paro en la rabia Si se me tuercen saben como es conmigo Tengo mi gente con sus cuernos de chivo Para pollitos que se metan conmigo Y que se olvidan que yo soy el gallito Pronto los coja por ahí en mi camino Van a arrepentirse hasta de haber nacido Si se me tuercen saben como es conmigo Tengo mi gente con sus cuernos de chivo Para pollitos que se metan conmigo Y que se olvidan que yo soy el gallito Pronto los coja por ahí en mi camino Van a arrepentirse hasta de haber nacido